Hola padres, es un gusto saludarlos. Les quería compartir un poco sobre los niños que han estado viniendo al colegio y cómo ha sido este proceso. Primero les quiero contar que las cosas han ido muy bien en este modelo. Vemos los niños muy felices llegando a su colegio y el colegio mismo, primaria misma, cobra vida. O sea, ya las paredes están llenas de arte, ya en los corredores yo escucho las risas pasando por mi oficina. Y es muy bonito ver también en las aulas de clase lo enganchados que están, los receptivos que están frente a su aprendizaje académico, muy enfocados. Y al mismo tiempo, pues ellos tienen la oportunidad de salir y mover en educación física. Ya van a la clase de música en su propia clase que tiene un filtro especial. Van a su clase de arte, bien ventilado, así como PLS. Y por supuesto, todos están haciendo algo de baile para tener movimiento. Ya han empezado también a retirar libros de la biblioteca y yo creo que están llevando a la casa. Y en los espacios virtuales, los profesores están apreciando mucho que tienen grupos más reducidos y que pueden ponerles cuidado. Debemos tener en cuenta que lo virtual sigue siendo parte del modelo y que cuando hay esas clases virtuales son inseparables de lo presencial. Que todos los días, pues, el aprendizaje está ocurriendo. Yo sé que pronto, yo creo que muy pronto, ya todos tienen que estar en algún momento de regreso a su colegio. Esperamos que la situación permita. Y también les quiero hacer un pedido muy especial, que ya viene Semana Santa. Yo sé que algunos van a viajar, pero que no se olviden de las normas de protección, que se cuiden mucho y que pueden regresar en abril muy sanos y muy salvos para seguir el proceso. Bueno, un gran saludo a todos y muchas gracias siempre por la confianza depositada. Hasta luego. ¡Gracias!